En el inmenso e interminable bosque helado de Siberia, donde la temperatura desciende hasta unos inimaginables menos 70 grados centígrados, hay una pequeña casa de madera. Es la casa de Samuel. Durante los últimos 20 años, Samuel ha elegido vivir lejos de la civilización, junto a osos y lobos, en uno de los entornos más duros de la Tierra. Los días de Samuel comienzan con una rutina tan esencial como exigente. Cada mañana se levanta temprano para escuchar las noticias en su radio, que alimenta ingeniosamente con pilas creadas por él mismo. Pero sobrevivir en el duro clima invernal de Yakutia no es fácil. Y mantener su casa caliente es una batalla constante. Todos los días, al salir el sol, se adentra en el bosque para recoger leña suficiente para la estufa. Para Samuel, la tarea diaria de recoger leña es necesaria pero agotadora, y requiere varios viajes diarios al bosque. Samuel construyó su casa con troncos del bosque. Para mantenerla caliente durante los duros inviernos de Yakutia, la aisló con madera de roble, un material hecho de cuerda vieja que se utiliza a menudo en las casas de Yakutia. En lugar de ventanas, utiliza celofán. Sin embargo, el celofán no es un aislante eficaz. La casa no retiene bien el calor y por eso Samuel debe calentarla constantemente. El implacable clima de Yakutia exige respeto y precaución. El aire a tan baja temperatura es dolorosamente frío y cortante, pero manteniéndose activo y haciendo trabajo físico, uno puede mantenerse caliente. y 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 . 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 La gente se ha ido todo a la vida. Los secos espacios sonidos 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 de una hora de la vida. Ahora, los tenemos tres más y las que nos acompañan. Estábamos a la vida, pero nosotros volvimos a la muerte. El suelo terrible es que vivimos en esa vida. En los delitos casi no tienen caren, sonidosos. Los dos oídos sonidos. Las otras personas nos ayudan a hacer que los seres vivimos con ellos. No, 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 no. Samuel, que vive a 30 kilómetros del pueblo más cercano, también tiene que enfrentarse al reto de conseguir comida. No caza, y su única fuente de carne es poner trampas para liebres. Sin embargo, este método no siempre funciona y cuando las provisiones se agotan, debe hacer la larga caminata de 5 horas hasta el pueblo. Un viaje que solo puede emprender durante los meses más cálidos de primavera y verano. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Cuando la casa está caliente, Samuel empieza a cocinar su almuerzo. Come una o dos veces al día, dependiendo de sus reservas de comida. A pesar de la escasez de comida, Samuel nunca olvida las necesidades de sus amigos de cuatro patas. Asegurándose siempre de que reciban una porción de su propia comida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por la tarde, antes de que se ponga el sol, Samuel debe conseguir agua del lago. Utiliza el hielo del lago como fuente principal para beber y lavarse, ya que es más limpio y seguro que la nieve. El proceso de congelación purifica el agua, eliminando cualquier impureza presente antes de que esté congelada. Esta rutina diaria es crucial para Samuel, ya que le asegura mantener una buena salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vivir en el lugar más frío de la Tierra tiene sus ventajas. Una de ellas es que Samuel no necesita nevera para mantener frescos sus alimentos. El clima extremadamente frío actúa como un congelador natural, lo que le permite almacenar sus alimentos en el exterior. Lo único que tiene que tener en cuenta son los osos. Samuel tiene que esconder bien su comida para protegerla. El clima del Cerro de la Tierra tiene que hacer un saludo. En el centro de la Tierra y el calendario de la Tierra. Por ejemplo, se los cubre la Tierra en la Tierra y la Tierra y las Tierra. Cuando llega la hora de cenar, Samuel se afana en hacer pan yakuto con sosa, agua y harina. Es una receta sencilla y rápida que produce un pan sabroso y lo mantiene lleno. La vida de Samuel ha estado llena de penurias y parte de la razón por la que decidió vivir solo en el bosque fue porque su familia murió cuando era pequeño. Pero a pesar de perder todo lo que apreciaba y de las penurias que le ha deparado la vida, nunca ha perdido su bondad ni su amor por los que le rodean. Incluso viviendo en el entorno más duro, encontró la forma de hacer brillar una luz en la oscuridad. ¡Gracias! 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 falta un poco local de ditados, simplemente lo haré. elor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!